Virgo, averigüemos qué te depara el futuro con tu horóscopo de hoy. Recuerda, no existen las coincidencias. Este video ha llegado a ti por una razón, no importa la fecha en que lo veas. Ten en cuenta, por favor, que debes quedarte con los elementos del mensaje que más resuena contigo, que te resulten más positivos. Los demás, déjalos fluir al universo que puede que le sirvan a otras personas. Virgo, en cuanto a la familia, las amistades, las parejas también, me dicen las cartas que hay un dolor muy fuerte para algunas personas. Sí, porque hay alguien que llega a tu casa, alguien que no quieres que llegue a tu casa. Viene aquí la pareja de un hijo, viene aquí la pareja de una hija, de una nieta. Viene aquí el padre de tus hijos que ya tenían, ya llevaban tiempos separados. Pero esa persona vuelve a ponerse dentro de tu casa. Se inmiscuye más o menos para ti. Tú vas a sentir que esa persona es de alguna manera una intrusa o un intruso dentro de tu hogar. Y tú vas a estar un poquito tensa, un poquito tenso por esa relación. Mira, yo veo que tiene que ver mucho con las personas de a tu alrededor, personas de tu familia, personas que viven contigo. Hay una persona que se une a tu grupo familiar a través de una de esas personas. Y lo que me dicen las cartas es que tú, de tu parte, va a haber muchas críticas. Vas a hablar con tus hijos, con tus nietos, para que no le den cabida, para que esa persona que está introduciéndose dentro de la familia, pues no tenga ese espacio. Pero me dicen las cartas que al final, estas críticas que tú vas a hacer, lastimosamente no van a dar resultados. Lastimosamente o afortunadamente, no lo sé, porque esa persona que llega a tu grupo familiar debía llegar por una razón. Esta carta me habla fuertemente, fuertemente del destino. Así que esta persona está ahí, en tu casa, para bien o para mal, pero debía llegar por alguna razón. Presta la atención, presta la atención, porque también esta carta me habla de tener buen juicio, de tener un criterio bastante elevado. Presta la atención, porque esta persona efectivamente puede ser una persona negativa para tu núcleo familiar, pero de todas maneras también aprende a aceptar cuando otras personas dentro del grupo familiar, donde tú te desenvuelves, toman otras decisiones. Un poquito de diplomacia también puede ser algo positivo, como para mejorar las oportunidades de que escuchen tus críticas. De todas maneras, si es que esta primera lectura no ha resonado contigo, quizás lo hagan estas otras dos, que también se refieren a relaciones, a la familia, a las amistades, a la pareja. A la pareja, mira a los enamorados. Yo veo aquí una pareja muy intensa. Si es que tú tienes una pareja, yo veo enamoramiento con esa persona. Si es que tú estás soltera, soltero, yo veo que hay la oportunidad de que una persona llegue a ti con mucha intensidad. Pero mira, esto más lo veo para personas que tienen ya una pareja o ya tienen un pretendiente o una pretendiente. Me dicen las cartas que puede haber en estos días, una discusión, una pelea con esa persona, una discusión que no va a llegar a mayores. Yo veo que esa discusión se va a resolver, pero necesitan conversar. Esa pelea es algo que te va a molestar, sin duda, pero necesitan conversar y disculparse. Yo veo que o esa persona se disculpa contigo o tú vas a verte en la necesidad de disculparte. Depende de quién haya cometido el error. Pero esta pelea yo creo que de alguna manera va a fortalecer los vínculos. ¿Qué sería de la vida sin pequeños problemas, al menos, verdad? Para poder disfrutar de los momentos de calma, de paz, de tranquilidad. Así que a disfrutar de esta relación. Yo veo que es una relación que puede llegar a grandes cosas, amiga, amigo de Virgo. Y por último, para otras personas en materia de relaciones, ¿qué me dicen las cartas? Amiga, amigo de Virgo, en las relaciones, algunas personas... ¡Wow! 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 Algunas personas del signo Virgo, mucha atención. Yo veo aquí personas del signo Virgo, obviamente no es para todas, pero para algunas personas sí. Yo veo que tienen una separación, ¿sí? Un divorcio, una separación de una pareja. Esa persona, esa pareja puede ser de signo Géminis, de signo Libra o de signo Acuario. Esa separación, créeme, es muy buena para ti. La vas a celebrar. Yo creo que esta relación ya no daba para más. Ya estaba en sus últimos momentos, estaba agonizando y por fin termina esta relación. Como te digo, vas a celebrar, vas a estar muy contenta. Muy contento por esta separación, por esta disolución del matrimonio o de la relación. Pero es algo positivo para ti. Si es que tienen hijos, los hijos se van a quedar contigo, ¿sí? O van a mantener la relación muy fuerte que tienen contigo. No te preocupes por ese aspecto. Me dicen las cartas que esta separación debía ya darse y en este momento por fin se da. Y tú vas a estar muy contenta, muy contento, aliviados de que esta relación por fin haya terminado. Vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de alguna persona que está pensándote mucho, que te está mandando mucho cariño, mucho afecto, muchas bendiciones. La letra que me sale es la letra M. M, Virgo. Si no reconoces a alguna persona con esa letra en su nombre o en su apellido, pues está pensándote mucho. Sé recíproca, recíproco con ese cariño. Y si no reconoces a esa persona, pues no importa. Deja fluir esta parte del mensaje. Y vamos a ver ahora qué me dicen las cartas con respecto a la salud, Virgo. Recuerda, por favor, que si tienes alguna pregunta específica, me puedes contactar los martes y viernes de las lecturas en vivo para que no te las pierdas. En este momento puedes bajar y suscribirte al canal y activar las notificaciones para que YouTube te informe cuando inicien las transmisiones. También para que te informe cuando salgan nuevos horóscopos de todos los signos. Virgo, en materia de salud, buenas noticias, buenas noticias. Como que por fin detectan algunas personas de Virgo. Obviamente no es para todas, pero para algunas sí. Por fin has detectado cuáles son los hábitos que más te están perjudicando. Por ejemplo, ya has detectado que te sientes cansada, cansado todo el tiempo y dices, no, bueno, esto debe ser porque apenas duermo cuatro o cinco horas cada día y duermo mal. Detectas eso y tomas acción al respecto. Y dejas atrás de ese mal hábito que te estaba perjudicando. Créeme que eso te va a ayudar un montón. Veo aquí personas que dejan por fin los azúcares refinados, dejan por fin el cigarrillo, dejan por fin ese exceso de grasas. Toman buenas decisiones en estos días y van a sentir en poco tiempo que hay beneficios para su salud, que todo va a salir muy bien y estoy muy contento porque has tomado decisiones adecuadas. Para otras personas del signo Virgo, veamos qué me dicen las cartas. Virgo, wow, qué bien, qué bien, cartas muy buenas. Para personas que están hospitalizadas o que están con una cirugía programada o en un tratamiento que les hace ir de manera regular, donde el médico me dice en las cartas que ese tratamiento médico está dando todos los resultados. Las cosas salen muy bien, esa operación es exitosa y tú regresas a la casa ya sana, sano. Agradecele por favor a la divinidad por esta oportunidad que tú tienes y también al personal médico, a los cuidadores, a tu familia que ha estado pendiente de ti. Créeme que esta cirugía sale exitosa, todo sale bien y regresas a la casa ya curada, curado. Y para algunas personas del signo Virgo, finalmente me aparecen las cartas muy positivas. Me habla de gente que toma buenas decisiones, que tiene una intuición muy grande acerca de qué es positivo para ti en materia de salud y qué es negativo. Esa decisión que tú tomas vas a ponerla en marcha. Para algunas personas puede hablarme de incluir tratamientos, no les llamemos alternativos, llamémosles complementarios, actividades complementarias, meditación, reiki, acupuntura, que no reemplacen al tratamiento científico, pero que lo complementen. Yo creo que ese complemento, igual que estos dos caballos, van a llevarte a tu objetivo final, que es lograr tu salud y tu recuperación. Yo creo que tienes una muy buena semana, unos muy buenos días en materia de salud, amiga, amiga de Virgo. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas. Con respecto al dinero y al trabajo, la sección predilecta de muchos de los usuarios del canal. Virgo, por favor, no te olvides de dejarme un mensajito abajo en los comentarios. Cuéntame dónde me estás viendo, cómo te encuentras, cómo está la salud, cómo está la familia, cuál de las lecturas resuena más contigo y cuál no resuena para nada también. Virgo, me encanta leerte y me encanta responder los mensajes. Veamos. Virgo, ese proyecto, ese proyecto que se te ocurrió con tu amiga, con tu amigo, en esa reunión social, en esa cena navideña, en esa, qué sé yo, en ese almuerzo por el cumpleaños de alguien. Se te ocurrió una idea con algún familiar, con alguna persona cercana, se te ocurrió una idea en esta reunión social, un proyecto interesante de negocio y es un muy buen proyecto. Tú lo conversaste con esa persona, esa persona también te dijo que estaba interesada, que era algo positivo. Y claro, tú te empezaste a movilizar, Virgo, esto es para algunas personas, no para todas, ya vamos a ver para otras personas. Tú empezaste a movilizarte, ya a buscar cotizaciones, a ver características del negocio, etcétera. Pero en cambio la otra persona no ha hecho nada, no ha hecho absolutamente nada. Se le ha olvidado incluso esa idea de negocio, no le interesa participar. Yo la veo como muy apática, quizás incluso si es que tú le dices, mira, ¿recuerdas la idea de negocio que nos íbamos a poner? Te va a decir, ah, es que mira, amiga, amigo, es que no, 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 no estoy muy segura, no estoy muy seguro, no tengo dinero, estoy pasando por una situación difícil. Y va a evitar hablar de eso. Me dicen las cartas que ese proyecto es un proyecto bueno, es un buen proyecto, esa idea de abrir el restaurante, de este negocio de atender a mascotas, de este negocio de una pequeña tienda, etcétera. Esta idea es una idea positiva, pero que la otra persona no ha hecho nada. Y tú, sola o solo, no veo que tengas, tienes un poco de miedo de lanzarte en solitario a este proyecto, esa es la verdad. Me dicen las cartas que si es que tú logras vencer el miedo y hacerte de los recursos, porque me dicen las cartas que si vas a necesitar dinero para eso. Si logras hacerte de los recursos para iniciar este trabajo, las cosas van a marchar muy bien. Pero si me advierten las cartas que es algo que te va a generar un poco de temor, un poquito de miedo, pues hacerlo en soledad quizás resulte más difícil. Tú pensabas que contabas con la otra persona, pero la otra persona lastimosamente se está abriendo de esta idea de negocio. Para otras personas del signo Virgo, veamos qué me dicen las cartas en materia de dinero y de trabajo. Virgo, mucho cuidado, mucho cuidado con estrafas, mucho cuidado con engaños, mucho cuidado con, aquí veo una mujer, sí, una mujer que tiene algún tipo de. Mira, me dicen que hay una mujer cerca de ti, puede ser una hija, puede ser una pareja, puede ser una madre. Esa mujer está gastando demasiado, esa mujer está incluso mintiéndote, te está engañando, se está quedando con parte de tu dinero para sus gastos. Es una persona bastante irresponsable, es una persona que te quiere además, te quiere, pero es una persona demasiado irresponsable a nivel económico. Sí, es como esta niña, como este niño que está aquí deambulando, gastándose el dinero, caminando por todas partes sin saber, sin tener una meta específica, algo que realmente necesite lograr en su vida. Esta persona está gastando demasiado y te está mintiendo para quedarse con tu dinero para seguir gastándolo. Mucho cuidado con eso para algunas personas del signo Virgo a detener esa situación porque te va a perjudicar a la final económicamente y créeme que las cosas van a salir muy bien. Yo creo que si conversas con esa persona, esa persona sí te quiere, no es una persona que lo está haciendo por maldad. Te quiere, te quiere, pero es tan irresponsable con su dinero y con sus cosas que está mintiéndote para quedarte, quedarse con algo de tu dinero y aprovecharlo en lo que esa persona sabe hacer. Es una mujer, ¿ok? Vamos a ver una tercera lectura, amiga, amigo de Virgo. Quédate hasta el final para ver los números de la suerte. Veamos, son afortunados para estos días. Virgo, veamos, ¿qué me dicen las cartas en materia de dinero y de trabajo? Virgo, qué bueno, qué linda carta este 10 de copas. Para algunas personas del signo Virgo, mira, lo que me dicen las cartas básicamente es que estás volcándote mucho a tu trabajo y eso está bien. Pero que recuerdes que en tu hogar, tu hogar es tu remanso, tu lugar de paz, ¿sí? Que no lleves cosas de trabajo, que no lleves preocupaciones de tu trabajo dentro de la casa. Procura, yo sé que es muy difícil porque somos personas integrales y vivimos con una serie de sentimientos y emociones y a veces es imposible separarlos por completo. Pero que procures dejar los temas de trabajo afuera de la casa y dentro de la casa que disfrutes de esta paz, de este amor, de este cariño. Yo veo aquí personas del signo Virgo que cuentan con una familia maravillosa, una familia que te ama mucho, con mucho, mucho cariño, calor y compromiso hacia ti. Y yo creo que debes disfrutar de esto, dejar los temas de trabajo atrás. Yo veo que estás muy abrumada, muy abrumado con estos problemas en el trabajo, con estas discusiones. Y está bien que los compartas también con tu familia, pero que no llegue a afectar este problema del trabajo, que no afecte tus relaciones en el hogar. Que los compartas, sí. Que sientas el cariño, que sientas el apoyo de tu familia, sí. Eso está muy bien, pero que esto afecte tus emociones y que tú te desquites con tu familia o con tus seres queridos es lo peor. Mira, lo que me dicen las cartas es que este problema va a pasar, este problema dentro del trabajo va a pasar. Incluso dentro de tu familia como que te van a dar muy buenos consejos, mucho apoyo. Va a pasar y viene una etapa de crecimiento a nivel económico y a nivel laboral. Estás cumpliendo tus metas, estás en un buen camino, sigue adelante. Cuentas con personas bellas, hermosas, que cuidan de ti, que están preocupadas por ti y que te van a ayudar. No intoxiques tu hogar con los problemas del trabajo. Compártelos, compártelos problemas. Está bien buscar esa ayuda, pero no te desquites con tu familia por los problemas del trabajo. Bueno, vamos a ver ahora los números de la suerte para estos días. Pero antes de hacerlo, por favor, si todavía no lo has hecho, ayúdame con un me gusta si es que el video te ha parecido interesante o positivo. Y recuerda que aquí en la parte de arriba te dejo una lista de reproducción con las lecturas de todos los signos para que consultes tu ascendente o el signo de alguna persona de tu interés para que lo compartas. Opa, voló. Los números de la suerte para estos días son el número 5, el número 5 y el número 0. 5, 5 y 0 los números de la suerte. Espero que te resulten de mucha fortuna. En la parte de aquí te dejo otro horóscopo para tu signo. Y aquí abajo un horóscopo flash exclusivamente sobre dinero y trabajo. Mi nombre es Julio Aguado. Como siempre, recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Nos vemos en otro video. Chao. Chao.